La parroquia de la Catedral Santa Ana de Ucaña recibe a cientos de peregrinos que en Semana Santa llegan a la ciudad a celebrar los actos religiosos más importantes del año. La programación de la Semana Mayor empieza desde mañana jueves con transmisión en vivo y en directo por TV San Jorge. Es la Misa Crismal donde está el Señor Obispo con todo el clero, los sacerdotes, los diáconos, los laicos y todos nos vamos a reunir en pleno con el seminario, es decir, la iglesia en plenitud aquí en la ceremonia de la bendición de los santos solios y la consagración del Santo Crisma. Viernes ya tendremos el viernes de la procesión con la Dolorosa, el Santo Viacruz y la procesión con la Dolorosa. El domingo empezamos ya la Semana Mayor con la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén y lo acompañamos en esa entrada a nuestra iglesia, a nuestro corazón, acompañándolo con los ramos, los arbolitos que las personas traen para bendecir. A las 10 y 15 de la mañana nos encontramos en la plazoleta de San Francisco, no a las 9 como se hacía anteriormente por la variación de horarios este año a las 10 y 15 y la misa a las 11 de la mañana. Tendremos el resto de eucaristías normales en el día a las 5 misas de aquí en la Catedral. Lunes, martes y miércoles confesiones en la mañana y en la tarde aquí en la Catedral para niños, jóvenes y adultos, para todos los que quieran reconciliarse consigo, con la naturaleza, con Dios. Es el tiempo propicio para eso, para que nos preparemos bien a celebrar jueves, viernes y sábado, que es el trido pascual, el trido de la Semana Mayor. El jueves a las 4 de la tarde tenemos la misa vespertina de la Cena del Señor. Allí se instituye la eucaristía, allí se instituye el sacerdocio y el mandamiento del amor. El signo del obispo lavarle los pies y los sacerdotes a los 12 apóstoles es ese mandamiento de que nos sirvamos unos a otros como el Señor nos pide. Las celebraciones litúrgicas de la Catedral van enmarcadas con la presencia del obispo, quien es el pastor de la Grey Diosesana. La programación seguirá el Viernes Santo. Viernes Santo, día de reflexión, de silencio, de penitencia. En la mañana tenemos el Santo Viacrucis, en la tarde tenemos la liturgia de la Palabra. Nos vamos a alimentar con la Palabra, vamos a recibir la comunión, vamos a recoger una ofrenda para enviar a los santos lugares. Ya el sábado también de reflexión, de silencio. En la noche tenemos el Sermón de la Soledad a las 6 de la tarde de la Virgen, una procesión muy cortica aquí por el parque con la Dolorosa. Y después ya tenemos la solemne vigilia de la Resurrección de Jesús. Entonces ahí se bendice el fuego, se bendice el agua, renovamos el sacramento del bautismo. Es decir, resucitamos ese día con Jesús. Y ya pues el domingo fiesta de Resurrección a las 10 de la mañana nuevamente en la Palazuela de San Francisco para celebrar ya la gran fiesta de Jesús resucitado. Ese es en general el programa que tenemos aquí en la Catedral. Ojalá los ocañeros no nos dejemos robar la Semana Santa. El canal comunitario TV San Jorge transmitirá todas las celebraciones eucarísticas desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Pascua.